Un ejemplo claro de lo que pretende ser el ámbito cultural en Puerto del Rosario, con la proliferación de distintos eventos de distinta naturaleza, que en los últimos años han comenzado a jalonar lo que es una agenda cultural ciertamente interesante y que va a ser de manera creciente a medida que avance el tiempo. El Festival de la Contracultura es un festival que ahonda en los sonidos, en las tendencias musicales y culturales, incluso sociales, de las décadas de los 80 y los 90 y ello no quiere decir que no sea extensible en lo sucesivo, en los próximos años, pues a la primera década de este siglo, porque al fin y al cabo con el paso del tiempo lo que vamos dejando atrás se convierte en clásico, se convierte en recurrente a la hora de aportar ascendentes culturales y musicales como es el Festival a Contracultura, que se va a celebrar este viernes día 6 y sábado día 7 en la Plaza de la Paz de Puerto del Rosario de 8 a 1 de la madrugada, con acceso totalmente gratuito como es habitual en este festival. Un festival que en pocos ámbitos nacionales se celebra con este formato, haciendo alusión a lo que se llevaba a cabo en los años 80 con la movida madrileña y por ámbito nacional en lo que fue una explosión creativa dentro de la música y de otras disciplinas culturales en todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!